En un acto multitudinario que reunió a más de 9.000 personas frente a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, en calle 13, avenida 6, Vicente Terán Uribe inició su campaña política por la candidatura al séptimo distrito electoral local, acompañado de la fórmula ganadora por el Senado, Diputación Federal por el segundo distrito y la presidencia municipal la tarde de este miércoles, fecha en que conmemora sus 38 años de casado con la señora Irma Villalobos Rascón. Destacó que gracias a las gestiones de apoyo para Agua Prieta de parte del próximo coordinador de los diputados en el Congreso de la Unión, Manlio Fabio Beltrán Rivera y el próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto, en este municipio se continúa haciendo obra. Quiero decirle que somos el municipio que más obra trae y ahorita en estos tiempos que está en crisis de enero seguimos haciendo obra en el municipio gracias a las gestiones de él y del licenciado Peña Nieto que desde hace tres años nos habló y se puso a las órdenes y nos ha gestionado también recursos para nosotros. Manifestó que durante su gestión administrativa Agua Prieta fue reconocida la ciudad más segura de la frontera norte del país por los gobiernos panistas y a los miembros activos y adherentes que se unieron a su campaña les pidió que sigan su ejemplo y no abandonen a su partido porque el PAN no tiene la culpa sino las personas que están al frente. Saludos a la gente del PAN, de veras nos dijeron venimos a integrarnos al PRI y yo les comenté de muy buena manera, les dije yo les agradezco mucho de veras que estén aquí pero no dejen el PAN, el PAN no tiene la culpa, el partido tiene la culpa de lo que muchas veces los dirigentes hacen. Anunció que se logró atraer inversiones de empresarios españoles que instalarán tres termoeléctricas y una inversión rusa, por ello les pidió que voten por la fórmula ganadora a la alcaldía con la candidata a la presidencia municipal Irma Villalobos Rascón quien expresó su agradecimiento a todos los asistentes a este acto masivo de campaña y apoyo solidario. Venimos llenos de alegría, llenos de abrazos, de cariño, de veras, ¿cómo podemos de veras pagarles tanto amor? Muchísimas gracias a todos ustedes que se encuentran aquí con nosotros. En este inicio de campaña estuvieron presentes Claudia Pavlovich, candidata al Senado, quien dijo que hace 20 años está casada con un aguapretense y también con aguaprieta, por ello aseguró que un pedazo de su corazón le pertenece a esta tierra, en tanto que Ernesto Gándara, también candidato al Senado de la República, exclamó que Vicente Terán e Irma Villalobos van por la senda del triunfo al séptimo distrito electoral y la presidencia de este municipio. Blanca Andrea de la Mora Cruz, candidata a la Diputación Federal por el segundo distrito electoral, dio a conocer parte de sus propuestas legislativas donde todos los sectores sociales caben para mejorar sus condiciones de vida. Quien se encargó de darles la bienvenida a todos los asistentes fue Andrés Ortiz Franco, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. No me queda duda que los ciudadanos al votar por todos y cada uno de los candidatos del PRI estaremos construyendo el México que anhelamos y queremos para nuestros hijos. Nuestros candidatos no solo representan proyectos realizables y reales, sino que han demostrado en sus encargos anteriores como presidentes municipales y diputados locales y federales que saben trabajar y que a diferencia de los otros candidatos que tienen otros partidos, les sobra experiencia, la experiencia que da tranquilidad a los ciudadanos. El delegado en Sonora del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, licenciado Orlando Arbiz Ulara, momentos antes de partir a la capital del país, concluido el histórico evento, comentó que en Sonora no se ha registrado ningún acto de apoyo masivo como el refrendado por los priistas a Vicente Terán, hecho que aseveró, informará con gusto a Pedro Joaquín Cotwell, dirigente en el país de ese instituto político. Informó para Cuarto Poder, Robin Beltrán.